Perfecto. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ignacio Peña y hoy vengo a contarles que se viene un tsunami de cambio tecnológico que va a cambiar absolutamente todo en nuestras vidas. Y les quiero mostrar cómo podemos surfear el tsunami tecnológico desde la Argentina y específicamente cómo el campo puede surfear este tsunami tecnológico y generar una era de abundancia que puede transformar la Argentina. Voy a empezar con una historia personal. Yo tengo una familia que viene del campo, específicamente de la Patagonia. Mi bisabuelo prosperó básicamente criando ovejas en el sur. Hace 100 años tenía un éxito fenomenal. Hace 50 años sus descendientes miraban al futuro y dijeron en el fin del siglo va a haber una fuerte demanda de alimentos, de vestimenta y podemos apostar a la tierra como una fuente de prosperidad. Quienes hicieron eso se encontraron que en los años 60, en 5 años, cayó el precio de la nana por la mitad debido a las fibras sintéticas, que nunca se recuperó y que también el Estado, a través de retenciones, se quedó con buena parte de la prosperidad de la nana. La nana nunca volvió a ser un gran negocio. En paralelo, otras familias en Estados Unidos apostaron a la innovación, apostaron a la producción de fibras sintéticas. Y hoy tienen empresas que valen decenas de miles de millones de dólares. Creo que esto no es la historia apenas de algunas familias, creo que de alguna forma es la historia de nuestra nación. La Argentina empezó la primera revolución industrial con un pequeño rincón del imperio español y lo terminó como una nación próspera que todo el mundo respetaba, una de las naciones más ricas del mundo, y lo hizo básicamente con los recursos naturales. La segunda revolución industrial que transformó el siglo pasado nos vio empezar la revolución como una de las naciones más prósperas y terminar hoy como una nación que inclusive está quedándose atrasada respecto de América Latina. Creo que las naciones que apostaron en la innovación nos mostraron que el camino para la prosperidad es el crecimiento y la innovación. Cuando miramos al futuro en la Argentina, sin embargo, seguimos pensando que va a haber un aumento poblacional como va a haber un aumento poblacional de aquí al 2050, de 7.000 a 9.000 millones de personas, que va a haber un aumento de la demanda de proteínas animales en los países asiáticos, y que tenemos la vacatada de alguna forma porque no va a haber más tierra, y esto va a generar una presión sobre los recursos naturales bastante importante, y va a generar un aumento de precios, y vamos a tener viento de cola en las próximas décadas y podemos surfear el futuro de esa forma. Sin embargo, olvidamos que no hay ninguna nación de 50 millones de habitantes que haya dado un salto al desarrollo apostando a los recursos naturales. Olvidamos que los precios altos van a generar una presión muy fuerte para la innovación, particularmente en naciones que son muy fuertes en la innovación y que no tienen capacidad de generar alimentos a través de la tierra. Olvidamos también que esta escasez va a generar exclusión, va a generar conflictos, va a generar un mundo tóxico para nuestros hijos, y que es fundamental que cumplamos nuestro papel como productores de alimentos, y no apostar a la escasez, sino apuntar a generar abundancia para realmente generar un mundo mejor. Olvidamos también que todos los commodities, todos los recursos naturales que han tenido precios altos por un periodo significativo de tiempo, después han sido sustituidos. Y olvidamos por último que se viene un tsunami de cambio tecnológico, se viene una tercera revolución industrial. Si la primera revolución industrial transformó el siglo XIX con el carbón, con las fábricas, con los trenes, con los barcos a vapor, con el telégrafo, con la selección ganadera y la selección de semillas, la segunda revolución industrial transformó el siglo pasado con los autos, con los aviones, con el teléfono, la televisión, con los fertilizantes, con el acero y el aluminio baratos. Se viene ahora de la misma forma que la primera revolución transformó el siglo XIX con tecnología que empezó a ser desarrollada en el siglo XVIII y la segunda revolución transformó el siglo XX con tecnología que empezó a ser desarrollada en el siglo XIX. Se viene una revolución que va a cambiar el siglo XXI con tecnología que empezó a ser desarrollada en las últimas décadas y que está tomando fuerza y va a transformar de una forma mucho más acelerada nuestra economía. ¿Qué tipo de tecnologías estoy hablando? Desde el punto de vista de energía, energías renovables. Desde el punto de vista de manufactura, manufactura aditiva, robótica, inteligencia artificial, comunicaciones a través del Internet, pero no solamente el Internet de las personas, sino también el Internet de las cosas con miles de millones de objetos conectados a la red y dialogando entre sí. Muchas veces ni siquiera dialogando con nosotros. Esta revolución industrial está tomando fuerza y va a cambiar este siglo y no solamente va a cambiar la economía como un todo, sino también va a cambiar la agricultura. Y cuando hablamos de tecnologías disruptivas, una cosa que escucho es que muchas veces la gente de campo, por ejemplo, si hablamos de bioempresoras de carne, la gente de campo cierra los ojos y ve algo oscuro. Como que no puede participar, como que está distante, como que difícilmente va a cambiar algo que viene siendo hecho desde hace tanto tiempo de una determinada forma. Y creo que tiene que ver con que la mayor parte de la gente ve apenas una amenaza. Y yo lo que les quiero decir es que no es solo una amenaza. Primero va a ser una oportunidad. ¿Por qué? Porque la creación de valor pasa por el crecimiento. Creación de valor pensando en cuánto vale mi negocio hoy, cuánto va a valer en el futuro. 70% en todas las industrias, en todos los periodos de tiempo, 70% de la creación de valor pasa por el crecimiento y no por la rentabilidad alta. Entonces, vamos a ver ahora tecnologías altamente disruptivas que van a demorar un tiempo para crecer, pero en ese periodo que están, y realmente tornarse una amenaza, pero en ese periodo que estén creciendo van a estar creando muchísimo valor. Y a diferencia del pasado, donde la Argentina no podía participar de ese tipo de innovación, hoy podemos. Porque es una innovación que demanda mucho menos capital, es una innovación que puede ser hecha desde cualquier lugar del mundo por equipos descentralizados y que demanda talento, talento con ganas de hacer negocios ambiciosos. Y tenemos mucho de eso. Entonces, lo primero es agricultura de precisión, ustedes ya lo conocen, dosificación variable, esto está generando ríos de información. Hasta acá, parece que no cambia mucho, ¿no? Digamos, es algo interesante, pero todavía no cambió de una forma revolucionaria el negocio de hoy en día. Pero esos ríos de información van a ser multiplicados. En los próximos cinco años va a haber más información sobre sus campos de lo que se generó en toda la historia. Por el surgimiento de drones, de robots, de satélites, la propia explotación del campo va a pasar a ser hecha por equipos automatizados. Podemos imaginar que los tractores, que las cosechadoras automatizados están distantes en el tiempo. Así como podemos imaginar que los autos están automatizados, digamos, autodirigidos están distantes en el tiempo. Semana pasada, Elon Musk de Tesla Motors, que el año pasado creó el mejor auto de la historia, según Consumer Reports, anunció que el año que viene 90% de las millas conducidas por sus autos van a ser conducidas de forma autónoma. Entonces se viene una era de cambio realmente abismal en ese sentido. Toda esta información va a ser traducida en mapas georreferenciados que van a colectar enormes bases de datos de Big Data que van a recolectar informaciones sobre el clima, informaciones de tiempo real sobre qué es lo que está pasando en sus campos, índices de rendimiento, índices de verdes, ¿sí? Y eso va a generar también la posibilidad de conectar todo eso con algoritmos de inteligencia artificial que van a permitir realizar prescripciones probablemente mucho mejor de las que ustedes las pueden hacer en sus propios campos, en los campos que ustedes creen conocer mejor que lo que va a conocer estos sistemas de inteligencia artificial. Esto puede parecer muy distante. Por ejemplo, Watson, es una supercomputadora desarrollada por IBM hace aproximadamente tres años, destrozó a los seres humanos que venían jugando hacia décadas en un juego de erudición llamado Jeopardy, y hoy está aprendiendo a practicar medicina, a hacer recetas culinarias, a atender a personas en bancos, pero Watson también está siendo puesto en estos días en la nube. Entonces, cualquier persona va a poder utilizar, va a poder crear aplicaciones desde la Argentina o desde cualquier lugar del mundo y utilizar esta inteligencia artificial y va a estar disponible en sus celulares. Entonces, no hay un tiempo de adopción de años, es instantáneo. En el momento que esté, todos ustedes la van a poder utilizar. Imaginen lo que esto va a ser, el impacto que esto va a tener en el momento de la compra o del alquiler de un campo. Quien sepa utilizar este tipo de tecnologías va a tener una capacidad de negociación totalmente superior. A esto se suman tecnologías que van a cambiar la forma que producimos alimentos y que no pasan por el campo. Una es la agricultura sin tierra, por ejemplo, la hidroponia, algo que existe hace décadas, pero hoy está siendo potenciado por el desarrollo, por ejemplo, de las lámparas LED que vienen cayendo a ritmo exponencial y permiten producir enormes cantidades de alimento con bajísimo consumo de energía, bajísimo consumo de fertilizantes, sin pesticidas, alimentos en entornos urbanos. Y si tenemos lámparas LED que vienen cayendo a ritmo exponencial, podemos ponerlas unas arriba de las otras y podemos generar alimentos para cientos de miles de personas en una manzana. Hay países como Qatar, hay países como Singapur que están apostando a este tipo de tecnologías, tienen muchísimos recursos, esto se va a venir con mucha fuerza. También tenemos la biología sintética. Nuestra capacidad de leer, editar e imprimir ADN está progresando siete veces más rápido que la computación. Lo que costó tres mil millones de dólares hace aproximadamente trece años y demoró diez años que fue decodificar un genoma humano, hoy cuesta menos de mil dólares y es realizado en menos de veinticuatro horas. El precio de imprimir ADN, hoy pueden editar ADN yendo a un sitio Genome Compiler, pueden bajar un ADN, editarlo y el único paso que falta es imprimir ADN. Bueno, hay una empresa que está Cambium Genomics que está desarrollando una tecnología que va a lanzar comercialmente el año que viene que va a reducir el costo de impresión de ADN en un factor de aproximadamente mil veces. Esto implica que hay gente que hoy está por ejemplo alterando genéticamente la levadura para producir proteína de leche. Por lo tanto vamos a poder producir quesos sin vacas. También se va a poder producir hay gente por ejemplo en Modern Metal que está produciendo métodos para generar carne y cuero que ya es posible ya hay bifes hechos con bioimpresoras de carne. Entonces la carne es producida en un bioreactor expuesta en una impresora 3D que produce con alta fidelidad un tejido que parece el de un bife y pueden poner inclusive cualidades de alimentación muy superiores al de la carne normal inclusive están trabajando con los mejores chefs del mundo para que sea mucho más rica que la carne normal. podemos decir bueno pero tenemos todavía la fotosíntesis en la Pampa perfecto es una gran máquina de fotosíntesis pero la energía renovable específicamente la solar pero también la fisión nuclear también la energía eólica está cayendo en un ritmo digamos está cayendo de costo en un ritmo de aproximadamente 18% cada 18 meses hoy esto puede parecer poco pero cuando ponen en un gráfico y hay gráficos disponibles los últimos 30 años lo que ven es básicamente una caída que parece una caída en picada se parece un halcón cayendo sobre una paloma que serían los combustibles fósiles y estamos exactamente en el momento de impacto en este momento ya las energías renovables son más baratas que las energías convencionales en una serie de países y en los próximos 5 años esto se va a acentuar China y Alemania están apostando fuertemente a esto no hay como pararlo entonces hablamos de crecimiento y hablamos de la lana hay una herramienta que nos puede ayudar a pensar cuál es el camino para adelante que fue desarrollada por Bruce Henderson en la matriz de BSG y es una matriz que muestra plantea los distintos elementos del porfolio de un negocio en función de su crecimiento el crecimiento del mercado y de la participación del mercado entonces vamos a tomar un ejemplo imaginemos acá el signo de interrogación es un producto que tiene un negocio del porfolio que tiene baja participación de mercado y alto crecimiento la lana en Patagonia en 1850 era un signo de interrogación mucha gente decía bueno será que va a funcionar no va a funcionar funcionó en las Malvinas después lo trajimos a Tierra del Fuego y funcionó se convirtió en una estrella que crecía a paso agigantado y generaba mucha rentabilidad y después se convirtió en una vaca lechera un negocio que ya no crecía tanto que era muy grande y que generaba mucha caja los negocios de alto crecimiento no generan caja demandan caja los negocios de bajo crecimiento generan caja entonces la lana se convirtió por ejemplo en los años 50 o digamos la primera mitad del siglo pasado en una vaca lechera y después se convirtió en un perrito simpático pero que la verdad es que es un hobby hoy la lana no es un gran negocio no es donde pasan los negocios del mundo bueno de la misma forma otros cultivos y otros commodities ¿dónde piensan que está la soja? yo argumentaría que la soja y más de alguna forma la agricultura tradicional es hoy una vaca lechera genera muchísima caja y es fundamental que pensemos cuáles son las semillas del crecimiento que van a hacer que nuestro porfolio y que nuestra nación pueda crecer y ser próspera en el futuro tenemos que utilizar parte de esa generación de caja no para comprar más vacas lecheras sino para buscar las semillas del futuro y eso pasa por la innovación entonces ¿cómo podemos surfear este tsunami de cambio tecnológico? lo primero es mirarlo de frente es darse cuenta de que viene y hay cosas que ustedes pueden hacer pueden viajar a Silicon Valley pueden viajar a Israel no solo a los lugares donde se producen tecnologías para el campo busquen las tecnologías que no son para el campo que son para producción de alimentos o producción de energía porque esas son las más disruptivas y después planteando el tema de innovación como un tema central para la creación de valor no apostar a los precios altos sino capitalizar los precios altos como una usina de generación de caja que nos permite invertir en el futuro y la innovación puede tomar distintos caminos el primero es decir bueno yo me quiero quedar en mi espacio en mi campo y apostar muy bien a la adopción tecnológica creo que esto ofrece algún potencial de valor de todas las opciones es el que menos potencial de valor crea es el que más riesgo tiene pero ya eso es mejor que resistirse al cambio la segunda opción es decir bueno voy a innovar no en tecnología o no solo en tecnología sino también en agregarle valor a mi campo puede ser innovación de modelos de negocio puede ser innovación de nuevos tipos de productos puede ser voy a hacer cultivos intensivos voy a hacer producción intensiva voy a generar un producto orgánico y lo voy a vender al exterior voy a desarrollar una marca hay una tercera oportunidad y creo que la Argentina tiene un enorme espacio aquí que es ser los primeros en adoptar estas tecnologías aprender como podemos aumentar la productividad de la producción de alimentos con estas tecnologías y salir al mundo a replicar este proceso para ser parte de la solución de la generación de abundancia y conciliar la generación de abundancia y la construcción de un mundo mejor con la generación de muchísima riqueza ¿qué quiero decir? si ustedes son campeones en la producción digamos en la introducción y adopción de esas tecnologías después pueden ir a otros campos en África en Estados Unidos y demás donde no hay tanta población joven ocupándose del campo donde no hay esta cultura de adopción tecnológica y replicar esos aumentos de productividad y capturar parte de la creación de valor y hay un último camino que yo creo que es el que tiene mayor potencial y que creo que es importante que se ha explorado también que es el de la innovación ¿qué quiere decir esto? no estoy diciendo que salgan a crear una Dupont o una Dow ya pero pueden perfectamente empezar a poner fichas miren el ejemplo por ejemplo lo que está haciendo Enrique Duó o lo que está haciendo Gustavo Grobo Copatel están apostando al futuro y ustedes también pueden hacerlo entonces ¿qué pueden hacer? pueden invertir por ejemplo en startups pueden incentivar la creación de startups pueden crear fondos de inversores ángel y empezar a aprender cómo se hace todo esto qué es lo que funciona qué es lo que no funciona poniendo fichas chicas al principio pueden ayudar a sus hijos si quieren dedicarse a eso pueden crear pueden unirse y transformar crea en un vector de transformación de la producción de alimentos del mundo y unirse y por ejemplo crear una aceleradora de startups de tecnología del agro o decir ¿por qué es que vamos a dejar que otros produzcan bioimpresoras de carne? Generemoslas nosotros ¿por qué no reunirse como se reunieron las personas que crearon bio seres y crear tecnologías altamente disruptivas? Esto puede generar miles de millones de valor cosa que no va a ser tan posible en la agricultura tradicional creo que hay una enorme oportunidad por delante y creo que es importante que se den cuenta que ustedes tienen algo que pocos países tienen y la Argentina tiene algo que pocos países tienen que es gente joven que ama el campo gente dispuesta a innovar gente que está acostumbrada que el Estado sea una mochila y no que el Estado lo esté ayudando gente que está siempre buscando lo último para progresar gente emprendedora gente con capacidad de salir al exterior y crear negocios internacionales como muchos argentinos han hecho si ustedes abrazan el tsunami si ustedes aprenden a surfear hay tiempo para hacerlo y utilizan los recursos que están generando en el corto plazo para eso creo que ustedes pueden ser un factor muy importante en la transformación de la Argentina y en la transformación del mundo la creación de un mundo mucho mejor y creo que en el proceso pueden además generar mucho más riqueza de la que ustedes imaginan así que nada los invito a surfear el tsunami y a construir un futuro mejor ¡Gracias! ¡Gracias!